¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar fuera siempre del dolor Demasiado impedi que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mente? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más 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 si quiero ser el perdedor te lo ha dado todo y no me queda nada más y no me queda nada más ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!